Tengo muchas cosas para decir del nuevo episodio de The Hungry Primero que nada volvió Rohan y si bien no aportó mucho en la trama porque la verdad es que no lo hizo Me gusta mucho verlo con Clark, me gusta mucho ver la onda que tienen los dos, la química que tienen Y ojalá que no lo hayan matado, estoy casi seguro que no lo mataron Me parece que esto va a ser algo bueno para el inicio de la cuarta temporada Cuando la vi a Ali en Arcadia dije, uh, ¿quién tomó el chip? Y si bien no me gusta que lo haya tomado Jasper porque me parece que durante todo el camino que recorrieron en este pequeño tramo de la temporada Me parece que entendió como que no es la solución Ali Pero también todo lo que dice está bien, tiene razón, tiene razón, le da pena que hayan matado a toda la gente que mataron Le da pena todo lo que está pasando en Arcadia y todo lo que rodea a la gente de la Sky Crew Tiene razón con todo, me parece que debería haber tomado la pastilla antes y haberse transformado antes en lo que se transformó Me parece que si bien tiene sentido que la haya tomado, al mismo tiempo me parece que ya no tiene sentido que la haya tomado en esta instancia Ya pasaron 5 capítulos desde que tenía sentido que tome la pastilla Lo bueno de todo esto es que Raven logró entrar otra vez a la ciudad de las luces mediante los códigos Hay que ver si puede hacer que Ali no se dé cuenta que está ella en la ciudad Vamos a ver cómo sigue esto Me parece que puede que terminen solucionando todo el conflicto de Ali mediante un botón de apagar Ojalá no sea de esta manera, me parece que no va a ser de esta manera porque no causaría todo el drama que debería causar Pero puede pasar Pike y Octavia fue todo muy tenso, la verdad es que las miradas como se iban cruzando cuando él está moviendo la rueda Fue como que todos sabíamos lo que iba a pasar, todos sabíamos lo que querían que pase Me parece que no van a perdonar nunca a Pike, me parece que las dos van a pensar lo mismo Cuando termina la temporada para mí debería ser tipo, gracias por ayudarnos pero pum, y te morís La escena de Murphy y Bellamy en el ascensor me gustó muchísimo Me parece que todos estamos de acuerdo en que Murphy fue uno de los personajes que más creció desde que comenzó la serie Pero nunca saliendo de lo que tiene sentido para él que es tratar de sobrevivir Hoy en día es uno de mis personajes favoritos Me parece que todo el crecimiento que demostró en esta temporada y durante toda la serie estuvo bueno Al principio lo odiaba, pero a medida que fue pasando la temporada nos dimos cuenta que él lo único que quiere es sobrevivir Y que todavía no tiene ese sentido de familia que adquirió el resto Me parece que ya al final de temporada está como mostrando un poquito de Loco, bajamos todos hace mucho tiempo a la tierra y como que somos una familia Ahora hay que tratar de sobrevivir todos juntos Me parece que ya para este final de temporada estamos como, bueno, aceptando eso Que él forma parte también de los 100, como le hicieron recordar a Octavia Me parece que hay que hacerle recordar a él que, bueno, forma parte de los 100 y que él es bienvenido a volver con ellos en cualquier momento Cuando Abby estaba siendo asfixiada pensé, Clark tienes que dejarla morir porque no hay manera que pueda defenderte de esta Me parece que cuando mató a Finn demostró que a ella le importa más la vida de cientos de personas que la vida de solo una Y si es el precio, ella está dispuesto a pagarlo Cuando dijo perdón, festejé, pero no es que odie a Abby porque la verdad es que me cae re bien Abby Y me gustaría que esté durante toda la serie y que en algún momento lleguen a quererse como se querían en el principio Por suerte, llegaron Murphy y Bellamy y evitaron que, bueno, que Yaha termine de matar a Ontaric y que Abby muera completamente Así que, está bueno, la verdad es que quiero verlas felices en algún momento Que puedan decir, bueno, ya está, ahora descansemos, algo que no creo que pase nunca Pero, bueno, si pudiesen tener 5 minutos, me gustaría que sean 5 minutos juntas y como madre e hija Pero bueno, termina el episodio con ellos estando encerrados Me parece que no van a dejar, como dije antes, que Raven sea la solución a los problemas Seguramente tomen un poco más de acción en los hechos Hay que ver, obviamente Monty va a tener que salir a rescatar a Harper Así que, algo va a pasar ahí, o sea, va a haber acción Pero, no sé, me parece que todavía falta mucha gente que muera Me gustó el final de Indra salvando a Kane Me parece que se demuestra acá que pueden trabajar juntos Me parece que está bueno todo esto porque, nada, está bueno Yo creo que en un futuro podrían vivir las civilizaciones en paz Me parece que Ontari debería morir también Porque no es una persona que puede vivir en paz La semana que viene es el final de una temporada que a mí personalmente me gustó muchísimo Tengo una sola pregunta antes de terminar este video Que se va a resolver seguramente la semana que viene en el final de la temporada ¿Se acuerdan cuando Becca bajó a la Tierra? Ella se inyectó la sangre oscura y se puso el chip y ahí se transformó en la primer comandante No sé, ¿podría hacer lo mismo? Quizás como último recurso podrían tratar, ¿no? De... me inyecto la sangre oscura O sea, tenemos una bolsa de sangre ahí en el piso Y la podemos usar para transformarnos en sangre oscura Quizás se mezcle y sea fácil de hacer Quizás como último recurso me parece que está bueno Diciendo, bueno, ya está, loco Sí, no queda otra Si total nos vamos a morir ¿Por qué no me puedo inyectar la sangre? Y veo si funciona de alguna manera Total, ella es doctora Me parece que es un pensamiento que Clark podría tener Y me parece que como punto de no retorno está bueno Me parece que está bien Tipo, bueno, si ya está Es lo último que nos queda Si no funciona me muero Si funciona, seguimos vivos Y podemos hacer que Raven solucione el problema Desde Arcadia Y termine la temporada con todos felices La verdad es que no sé si me ocurrió eso Quizás es imposible Quizás alguno de ustedes tiene alguna otra teoría Que me la puede comentar abajo Como será el final de temporada para ustedes Y nada, nos vemos la semana que viene En otro recap Si les gustó el video, por favor Compartan, denle like, suscríbanse Yo soy Mabrelino Y me pueden seguir en cualquier red social Me buscan como Mabrelino Nos vemos la próxima Chao Lo bueno de lo que todo Mientras la veía Abby siendo horcada Me... No No me acuerdo ¿Se acuerdan cuando Becca bajó la tierra? Ella se inyectó esta sangre oscura Y... ¿Se acuerdan cuando Becca bajó la tierra? ¿Se acuerdan cuando Becca bajó la tierra?